Me falta tu mano, quedo en el pasado, temo por nosotros, infundado estado. No pienses en eso, me digo y reparo, todo es inconexo, mi mente no aclaro. Estoy más despierto y más preocupado, pero en un momento, da vuelta a mi estado. Yo comulgo con todo, un éxtasis raro, envuelve mi cuerpo y veo ese halo. Tengo la certeza, no puede ser malo, todo es para bien, le doy otro calor. Y me encuentro bien, y al rato estoy malo, maldito va y ven, estoy mareado. Te pido a las diez, estás recetado, si te encuentras mal, doble resultado. Tomaré café, contigo mi hermano, y hablaremos de él, con honestidad. Si fue ayer, fue ayer, no puede cambiar, tú me vienes bien, y solo también. Me dejó escribir, y que le den, me dejó escribir, y que le den. Me falta tu mano, quedo en el pasado, temo por nosotros, infundado estado. No pienses en eso, me dedico y preparo, todo es inconexo, mi mente no aclaro.